Quería presentaros para aquí a la flauta, que no ha estado ahí haciendo sus detalles y su arte ahí. Un aplauso también para nuestra guitarra. Un aplauso para Antonio, con toda su arte. Y mi amiga, la canacera. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Quiero un hijo tuyo! Me gusta intentarlo, también está. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Ave! 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 ¡Aquí viene mi llavón! ¡Ave! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!